qué onda cómo están yo soy charly bienvenidos de regreso al canal el día de hoy les tengo el julia course de wars audio esto es what's in the box ya se la saben empezamos con la caja pueden ver es negra tiene el logo de walrus en un azul bastante bonito a mí me gusta mucho el azul lo tienen en algunos lados con el nombre código de barras todo eso abrimos la caja y primero tenemos el registro de garantía con esto van a la página registran su pedal y listo también tenemos una guía rápida de cómo funciona qué es cada control como que hace cada control el julia es un chorus vibrato y más adelante vamos a ver un poquito de cómo funciona exactamente tiene un par de controles bastante interesantes y útiles tiene una plumilla o pic con el logo de walrus está es un detalle que a mí se me hace bastante chulo no la voy a usar al menos no hasta que sea absolutamente necesario y por último sticker ya sabemos que aquí nos encantan los stickers y efectivamente tenemos el logo de walrus ahora vamos a ver cómo funciona el pedal y qué qué es empecemos con lo sencillo es un pedal mono eso quiere decir que tiene una salida y una entrada trabaja con nueve voltios centro negativo lo que se me hace chido de este pedal y de algunos de bolos es que la conexión a la luz la tiene como esquinada pero más hacia abajo donde está chido para ponerlo en las pedaleras conectarlo fácil y no jalas tanto los cables tiene un switch bastante sencillo el típico switch le picas se prende le picas se apaga del lado derecho tiene un led que te muestra la velocidad o el red del efecto y del lado izquierdo tiene un led que nos indica si está encendido o apagado ahora los controles los controles vamos de izquierda a derecha y de arriba abajo comenzando por red este control nos permite manipular la velocidad a la que se mueve el chorus o el vibrato luego depth que es la profundidad del efecto que tanto afecta y que tanto se ve marcado nuestro sonido por el efecto después tenemos un control bastante interesante que es lag lag lo que te permite hacer es para los que no saben el el chorus es un efecto que toma tu señal la duplica y la retrasa ligeramente casi como un delay pero muchísimo más rápido que un delay lag lo que te permite es esa esa distancia entre el sonido ajustarla un poco que esté más segura un efecto más firme eso es hasta la izquierda y girando la perilla hacia la derecha vas aflojando dejando un poco más suelto el efecto y puede dar pues sensaciones más interesantes o divertidas más con que experimentar abajo del red tenemos un pequeño switch que nos deja cambiar la forma de onda del efecto arriba es un sign y abajo es triangle por último tenemos un control que tal vez parecería demasiado sencillo pero que en combinación con los demás controles puede ser la diferencia el control es DCV o DCV D para dry cuando este control está completamente a la izquierda estamos seleccionando dry que es aunque el pedal está encendido no hay efecto no hay el proceso que hace el pedal no se va a notar en cuanto comenzamos a girarlo a la derecha entramos al territorio del chorus la diferencia es que este funciona como la mezcla del chorus sobre la señal esto hasta que llegamos completamente a la derecha que es vibrato el vibrato es el efecto del chorus sin la primera señal o sea la señal que entra dry lo que no está siendo procesado tenemos nada más el proceso y solamente eso muchas gracias por acompañarme en otro whats in the box pueden checar vídeos anteriores en mi canal no olviden suscribirse y darle a la campanita para que les notifique cada que subo un vídeo nuevo dejen sus likes y sus comentarios si tienen alguna duda alguna propuesta algo que quieran ver en el canal o algo sobre julia platiquenme si ustedes tienen este pedal si lo quieren si necesitan si necesitan algo de ayuda para para animarse a comprarlo los voy a dejar con un pequeño demo es mi guitarra corriendo directamente al pedal y a mi interfase el único proceso es un simulador de amplificador en la computadora bastante chulo suena muy bonito si quieren un demo o algo en específico de cosas digitales háganmelo saber en los comentarios y ese mismo simulador de amplificador tiene un pequeño hold reverb esto es todo de mi parte disfruten el demo y hasta la próxima sigan sonando y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.